En Durango se generan aproximadamente 1.775 toneladas al día de residuos, de estos sólo el 70% se disponen en sitios adecuados o bajo normatividad y aunque el mejor procedimiento para la disposición final de los residuos sólidos urbanos es su depósito en los rellenos sanitarios, no siempre puede accederse a confinamientos de este tipo por ser insuficiente. Un ejemplo claro es el municipio de Canatlán, que en la actualidad dispone sus residuos en un tiradero a cielo abierto y que desde hace varios años se encuentra a su máxima capacidad, pues tan sólo la cabecera municipal genera 13 toneladas y media de basura al día, lo que representa un foco de contaminación para quienes viven a sus alrededores. Cabe hacer mención, secretario, que aunque existe un relleno sanitario nuevo, construido por la administración municipal pasada, nunca ha sido utilizado debido a que su ubicación representaba un riesgo ambiental, toda vez que se encuentra dentro de una recarga del acuífero, valles de Canatlán y a una distancia de 50 metros de un aforamiento permanente de agua, el cual es hábitat de algunas aves y plantas acuáticas sin contar sobre su cercanía al arroyo del tigre, arroyo de tipo intermitente, al cual tres meses al año cuenta con caudal, por lo que su operación incumple con lo establecido con la norma oficial mexicana NOM-083, razón por la cual se determinó imponer la clausura temporal total del referido proyecto por parte de Profepa y Conagua al incumplir con los reglamentos de sanidad. Sabemos que urge un relleno sanitario para el municipio de Canatlán, pero le pregunto secretario, ¿se permitirá la apertura del relleno sanitario en Canatlán, aun cuando existe el riesgo de contaminación del río La Sauceda afectando la calidad del agua que suministra la mayor parte del municipio? ¿Qué recomendación ha emitido la secretaria al municipio respecto a la actual problemática de los rellenos sanitarios? El relleno sanitario cuenta con una geomembrana que debe garantizar que los vecinos no tengan algún problema de contaminación en el subsuelo, lo cual es uno de los temas que predomina en los ciudadanos, pero obviamente en seis o siete años la lluvia, el ambiente, los elementos han venido desgastando la superficie que cubre esa geomembrana, se seguirá invirtiendo recursos en este proyecto del relleno sanitario, aun cuando las condiciones desafortunadamente ya no son las más óptimas o se buscará otro lugar. Hemos trabajado de la mano con la Progepa y con la Semarnat, la intención es generar un diagnóstico que nos diga que es más fácil hacer alguna obra que pudiera prevenir que se contamine el río o si esta obra fuera más cara buscar la manera de hacer un nuevo relleno sanitario. ¿Por qué? Porque originalmente hemos tenido recomendaciones que la Semarnat nos dice que no es una zona apta pero que depende de Progepa y luego Progepa nos hace recomendaciones. Lo que hicimos nosotros fue sentar en la misma mesa a nuestros amigos de la Progepa, a nuestros amigos de la Semarnat y ver qué obras secundarias pudieran hacerse para que este relleno sanitario pudiera funcionar sin generar un daño ambiental, que debo de decirlo, el daño ambiental es más grande que se genera con un tiradero a cielo abierto que el relleno sanitario pudiera generar.